El presidente de Cortulua, Oscar Ignacio Martán, invita a los hinchas tulueños a apoyar el equipo corazón en este segundo semestre de cara al torneo de ascenso. Pues el apoyo local es vital para el estado anímico de los jugadores, quienes permanecen con un solo objetivo, ascender. Según el presidente de Cortulua, la fe permanece intacta y el deseo de ascender es la meta. Lo mejor que tiene el equipo es eso, entusiasmo. Simplemente que ese entusiasmo también hay que darle buenos jugadores. Creo que avanzamos mucho, no logramos este primer campeonato, pero si algo que le ha dictado mayor al equipo es eso, entusiasmo, felicidad, es un grupo muy fuerte. Y espero que estos jugadores entiendan que es eso, que esto es una familia y que para ganar también, aparte de las condiciones físicas, técnicas, tácticas, mentales, necesitamos la anímica. Pese a que se fueron varios jugadores, hay fe en los refuerzos que llegan para lograr los objetivos. Chirris se va para Santa Fe, pero queda el goleador Sebastián Herrera, está Rivaldo, están muchos y ojo, John Henry Sánchez es goleador, Muñoz, a pesar de que juega en la zona de volantes, también tiene gol. El central que íbamos a traer tenía ocho goles en dos años y no pudimos, nos entristece, pero seguiremos insistiendo. ¿Qué queda faltando entonces al equipo? El defensa central como prioridad, de pronto otro más, pero la prioridad es el defensa central. El regreso de Miguel Medina es un aliciente más para el equipo. Miguel Ángel Medina es un jugador que desafortunadamente cuando estuvo en Santa Fe, estaba Omar Pérez, después vuelve, tuvo una lesión en Cortuloá, lo ubicamos en un equipo de la A donde no le dieron la oportunidad y yo creo que, y se lo he dicho, este es tu año y tienes que ser responsable, porque tienes que esforzarte para competir, tiene el pleno respaldo de nosotros y espero que le demuestre al técnico por qué se queda en Cortuloá. Para los hinchas el mensaje es directo, apoyar al equipo como lo han hecho y seguir brindando el amor en cada partido dentro y fuera de la cancha. Que nos sigan acompañando, la próxima vez el estadio tiene que estar lleno de tulueños, no de pereiranos. Un equipo reforzado con el patrocinio de Legón Telecomunicaciones y sobre todo con Fe, en que en diciembre celebrarán con los tulueños el anhelado ascenso.